Cuando venía ahora en la ruta, nuevamente nosotros en la ruta, venía pensando en todas esas familias que nos abrieron sus hogares, en todas esas localidades que hemos recorrido, en cada una de esas familias en donde fuimos a escucharlos, donde ellos nos abrieron las puertas a nosotros. Y fuimos a escucharlos como estaban, y la gran mayoría estaba mal. Entonces, en primer lugar, lo que queremos decir es que esto es un agradecimiento, un agradecimiento al pueblo misionero, a cada uno de los misioneros. Me quedé con una frase, porque fui agarrando todas las reflexiones de todas las personas, de todos los misioneros que venían a contarnos cómo estaban, y me quedé con una reflexión de un vecino, porque no eran militantes de base, no eran dirigentes, eran vecinos. Y me dijo en Puerto Rico, me dice, Cristina, esto no es una boleta, esto es un boleto de esperanza, así me había dicho, esto es un boleto de esperanza para los misioneros. Entonces, en primer lugar, queremos agradecer a todos esos misioneros que apoyaron nuevamente a un proyecto nacional que nos contiene a todos, que nos incluye a todos los misioneros, que ya lo conocimos en el 2003 con Néstor y con Cristina, y que generaba trabajo, que nosotros los misioneros estábamos bien, estábamos mucho mejor que ahora. También quiero contarles que a última hora llamó Cristina anoche, que estaba al tanto de todo lo que estaba pasando. Llamó Cristina y llamó para agradecer, para agradecer el esfuerzo, el esfuerzo que hicieron los vecinos, que hicieron los misioneros, para felicitar por los resultados, porque acá fueron las personas las que salieron, no solamente los militantes, acá fueron las personas las que salieron a armarnos las reuniones, a organizarnos esas reuniones donde nosotros íbamos. Fueron ellos los que nos hicieron de fiscales, por eso nosotros les agradecemos. Fueron a cuidar los votos, todos nuestros votos. Fueron a estar sentados horas y horas cuidando los votos, porque sabían que ellos eran sus propios dirigentes, porque sabían que ellos estaban definiendo también su destino. Entonces por eso Cristina llamó, para agradecer a sus vecinos y a esos militantes. Y ya voy a ir cerrando porque quiero que hablen todos mis compañeros, porque el frente es el frente de todos. Me quedo con algo que me dijo un vecino, acá en Posadas, que me dice, Cristina me dice, esto yo no lo hago ni por vos ni por Cacho Bárbaro. Así me dijo, esto yo lo hago por nosotros, me dijo. Porque nosotros antes cuando estaba Cristina, no teníamos la necesidad de salir a defendernos. Y yo lo miraba al vecino, en el barrio Itambémini, ¿se acuerdan que andábamos, que fuimos? Y yo lo miraba al vecino y decía, qué razón que tiene, qué razón que tiene ese vecino. Porque este voto es en defensa propia. Este voto, misionero, es en defensa del trabajo de los misioneros. Es en defensa de todos nosotros, para poder poner nuestras pymes nuevamente en marcha. Es para acá en Posadas, que todos los comerciantes vuelvan a abrir sus persianas. Es para que los comerciantes en todos los lados, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones, porque miren que hemos peleado por ese artículo del reglamento, del artículo 10 de la ley PYME de Frontera. Es para que todos comencemos a trabajar, para que nuestros chicos estén en la escuela y no en los merenderos comiendo. Les digo, de verdad, misioneros, hoy Misiones amaneció de otra forma. Hoy Misiones amaneció con mucho más esperanza. Mucho más esperanza. La gente sabía más que nosotros, los dirigentes, lo que era la boleta corta y la boleta larga. ¿Saben por qué? Porque ayer, en un pueblo donde, chiquito, ameguino, en los helechos, donde teníamos un dirigente que estaba fiscalizando, un compañero del PAIS ahí, de Unidad Ciudadana, del PJ, se sorprendieron a ver cuando fueron a contar los votos. Era ganar. Porque, claro, la gente iba con el boleto corto que le daban, que le boleteaban, y después llegaba al cuarto oscuro, tiraba al costado y agarraba el largo. Era así. La gente quería votarle a Alberto y quería votarle a Cristina. Y vio en estas últimas dos semanas quiénes eran los verdaderos candidatos de ese gobierno. Y éramos nosotros. Y éramos nosotros. Y nosotros también. También es cierto que no vamos a decir que ya sabíamos que ganábamos, como estábamos, todo nos sorprendimos. Seamos realistas. Nos sorprendimos con la elección, porque pensábamos que en una elección que podíamos estar ahí, palo a palo con la renovación, pero después cuando empezamos a mirar el número fue así, ¿no? La renovación quedó tercero, cambiamos segundo. Pero yo quiero decirle a todos que, más allá de la elección provincial, en la elección nacional, yo venía en el camino, después de horas de estar cargando gente, y militando, y estando en la sede. La verdad que cuando escuché que Alberto y Cristina tenían 15 puntos de diferencia, me bajé el auto, y lloré de alegría. Lloré de alegría porque la verdad, no sé si decir la palabra, la gente cuando fue a votar, ya no quiere saber nada de Macri, muchachos. Ya está, basta de Macri. Basta, basta de caminando. Miren, yo, sin ofensa, sin ofensa, y eso lo dice la misma Presidenta, no dejemos la ofensa, olvidémonos de la grieta, olvidémonos de todo esto, lo dijo Alberto ayer, hay que terminar con la grieta. Esa es la única solución que tenemos para nuestro país, terminar con la grieta. Y la verdad que cuando yo lo escuchaba al Presidente Macri, venía escuchando por radio, y él no reconocía en nada que había hecho mal, que estaba todo bien, que la Argentina, vamos para adelante, que estamos creciendo, y había perdido por 17 puntos. Por lo menos hubiese dicho, hermano, la verdad, me equivoqué, la economía, el rumbo está mal, la gente está pobre, hay gente que no come, la clase media está mal. No, seguía con la misma postura. Y él, inclusive, diciendo a los mercados, incitando al mundo para que salgan contra del triunfo de Alberto y Cristina, diciendo a los mercados, tenemos que explotar el país, porque por culpa que ganaron esto, ahora explotar el país. La verdad que da vergüenza el Presidente Macri saliendo de una conferencia de prensa a decir esas barbaridades, porque acá estamos los argentinos detrás. Estamos todos, no es un partido político o el otro partido político, estamos todos los argentinos. Y si explota la economía en estos dos meses, indudablemente explotamos, los pobres, los medianos, los ricos, la empresa, todos. Así que la verdad que una alegría profunda agradecerle a todos los militantes, a todos los compañeros, el PJ, la Unidad Ciudadana, a los compañeros del nuevo encuentro, a los compañeros que enteraron en el frente, ni hablar del país, de todos los muchachos que fiscalizaron, a todos los que pusieron en el esfuerzo, a todos los candidatos. Emocionante, ¿no? Ganaron una elección y más emocionante es que vamos a volver a recuperar este país, vamos a recuperar la patria, vamos a recuperar la esperanza, vamos a recuperar la alegría y que entienda Macri que esos 17 puntos es irreversible y que tiene que llamarle a Alberto y tiene que llamarle a todos para tratar de unificar este país y no creerse que él la sabe todo y la verdad que cada día no hace más daño. Así que, gente, muchas gracias. En la provincia de Misiones, ya le dije, ganamos en casi todos los municipios, lo dijo a todos, ¿eh? Algunos, 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 algunos pensaron, ¿no? Cuando Pichis le mandaba los datos de Arupá, de Posada, del Dorado, nosotros le mandábamos de Aurora, de todos los pueblos, y era una cosa, ¿no? ¿Viste? Que nos sorprendimos, vamos a ser, claro que nos sorprendimos, ¿no? Más allá que teníamos expectativa, yo creo que fue una excelente elección y la gente votó, votó en contra del gobierno Macri, muchachos. A ver, Alberto y Cristina es la locomotora. Nosotros como los bagoncitos venimos atrás empujando, ¿viste? Todos nosotros vamos empujando y vamos a llegar en diciembre, vamos a asumir este país y vamos a transformar el país como queremos todos los argentinos, queremos ver, vivir un poco más feliz. y vamos a asumir este país. Y vamos a asumir este país,